Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos dando inicio a la oferta de la fase 1 de 5 de nuestro curso de Java Enterprise Edition nivel avanzado que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces esta oferta va a comenzar desde mañana jueves 31 de mayo y vamos a extenderla hasta el miércoles 6 de junio Entonces, aquí vamos a desarrollar un sistema administrativo completo con reportes y hospedaje Esto significa que nuestro sistema administrativo completo, que va a incluir los reportes con Jasper Reports no va a estar simplemente en modo local, sino va a estar en modo remoto, va a estar subido a la web Bien, antes tenemos que pasar esta fase, esta fase número 1 Esta es la fase inicial que nos da las herramientas para poder completar los otros 4 módulos Aquí te coloco que manos a la obra con los cursos de nivel avanzado Esto es también con la intención de comunicar con unos colegas que me han escrito durante estos meses de mudanza que he tenido en estos dos últimos meses, donde he tenido que mudarme violentamente del apartamento donde residía en febrero finalizando en el mes de abril y apenas estabilizándome acá en el mes de mayo Todo eso tuve que hacerlo solo, ok? Entonces eso es lo que ha retrasado en cierta forma la parte de los videos Entonces manos a la obra con los cursos de nivel avanzado porque ya tenemos muchos cursos que hemos hecho a lo largo de todos estos años y se requiere pasar a la práctica con proyectos realmente de la vida real Entonces aquí te coloco que llegamos a casi mitad del 2018 y estos esfuerzos los vamos a concentrar en desarrollar aplicaciones 100% prácticas Si estás aquí en esta página es porque te interesa Java Enterprise Edition Pero si no te interesa Java Enterprise Edition más las cuatro fases restantes que van a tener este proyecto a lo largo de este semestre desde junio hasta el mes de noviembre aproximadamente quizás lo terminemos antes Entonces se sobreentiende que haremos aplicaciones paralelas en otros lenguajes y esto es lo que a muchos colegas les ha llamado la atención es decir, no solamente la parte de que últimamente no he sacado un material nuevo como este sino que están varios proyectos que están pendientes Entonces, en este semestre vamos a concentrar los esfuerzos en desarrollar la aplicación administrativa de Visual Basic.net Desktop la de C Sharp Desktop la de ASP.net MBC5 y vamos a realizar dos cursos de React el React básico con su proyecto y el React avanzado que van a ser tres proyectos Entonces, van a ser cuatro sistemas administrativos incluyendo este que estamos hablando de Java Enterprise Edition con MySQL y los cursos de React básico y avanzado además, bueno, de todos los beneficios que obtienen los demás colegas que tienen la membresía full ya luego de la membresía full a todos los cursos hablaríamos posteriormente pero concentrémonos acá un resumen del contenido de este nivel uno de cinco aquí vamos al repaso del uso de Java Server Faces con Java Enterprise Edition vamos a la introducción al uso de Prime Faces para crear aplicaciones con esta librería vamos a utilizar el uso de Servlets y archivos JSP repasando el uso de ellos y conectando con la base de datos MySQL y nuestra aplicación con un proyecto de prueba la recomendación es tener los conocimientos de Java Enterprise Edition niveles previos los niveles que hemos dictado o individualmente no necesariamente tienes que obtener los cursos mis cursos, ok el pack de Java Enterprise Edition está en oferta por 67 dólares en vez de 97 es decir en este rango de fecha es que es válida desde el jueves 31 hasta el miércoles 6 de junio es que es válida la oferta de acá de 67 dólares y esto es lo que incluye el pack de Java Enterprise Edition incluye este nuevo curso la programación con Java Enterprise Edition avanzado fase 1 de 5 ahora que pasa los colegas que obtuvieron recientemente este pack de Java Enterprise Edition tienen derecho de forma gratuita a la fase 1 de 5 del nivel avanzado ok en el botón siguiente puedes revisar sin compromiso y obtener el pack completo por 67 dólares en vez de su precio habitual de 97 dólares solo por esta promoción en este botón que vemos aquí este de acá en caso de que no lo tengas puedes obtenerlo en vez de 97 67 que son 30 dólares menos ok entonces aquí tienes los cursos que incluye este pack más bueno otros cursos de soporte que vamos a desarrollar que es el curso de Ivernate y el curso de Prime Faces específicamente Prime Faces ok pero Prime Faces lo vamos a utilizar ya desde ya en la fase número 2 de este curso porque con ella es que vamos a construir la interfaz visual o en este caso lo que sería en un proyecto MVC la capa vista ahora para los colegas que me siguen solo por 24 horas el precio oferta este curso tiene un precio de 37 dólares pero en esta oferta va por 27 pero solo por 24 horas te puedes apuntar a este nivel 1 de 5 por 13.50 dólares es decir la mitad de 27 solo por 24 horas es decir solo por el jueves 31 de mayo ya el viernes primero cambia a su precio regular que sería 27 dólares que son 10 dólares menos ahora nota que aquí te digo si deseas apuntarte al proyecto completo más el pack de Hava Enterprise Edition el precio de 127 dólares es decir tengo todos estos cursos y quiero los otros 4 niveles entonces son 127 dólares aquí lo ves pack Hava Enterprise Edition más proyecto completo clic aquí para apuntarte con 127 dólares por 127 dólares ahora las personas que quieran solo el proyecto completo el proyecto incluye esta primera fase no crees aquí si veo el nauta que porque puse esto de 24 horas 13.50 todos los demás niveles van a costar 13.50 ahora los precios van a ir incrementando a medida que vamos subiendo los niveles ok entonces esta es una buena opción de apuntarse por adelantado a todo el proyecto la fase 1 al 5 por 97 dólares entonces esta es otra opción y para las personas esto es muy importante hacerle esta acotación para las personas que no pueden obtener los cursos porque no tienen una tarjeta de crédito porque no tienen cuenta Paypal no están exentas porque allí tienen la opción que utilizamos en el mes de febrero y en el mes de marzo para las transferencias a través de Western Union las transferencias se hacen a nombre de mi colega que está en Uruguay en estos momentos Luis Héctor Benítez ok aquí tienes todos sus datos pero me tienes que remitir el soporte de la planilla donde se vean claramente los datos anteriores y el código de 10 dígitos de la planilla de Western Union esto es válido para el proyecto completo solo fases 1 al 5 por 97 el pack Hava Enterprise Edition más proyecto completo por 127 el acceso al pack Hava Enterprise Edition más este nivel por 67 e incluso incluso para lo que es el la oferta de 13.50 y de 27 dólares pero bien si ven aquí tienes entonces las formas de pago que son Paypal y Western Union y tienes las cuatro modalidades en las que puedes inscribirte para ambas es válida tanto Paypal como Western Union ok entonces bueno cualquier otra duda puede consultarme sin compromiso en contacto arroba javier martínez punto net vamos a ver ahora a continuación lo que contiene el curso a grosso modo ok en el curso hemos realizado en eclipse en esta primera fase hemos realizado 1 2 3 4 5 6 6 ejercicios 6 proyectos y durante más de 35 videos casi 40 videos y durante 7 a 8 horas de duración hemos hecho muchos ejercicios paso a paso como estamos acostumbrados a realizarlos donde hemos examinado por ejemplo componente de java server faces un proyecto que lo llamamos java server faces el primer proyecto que siempre es un proyecto bastante sencillo ok un proyecto de repaso con el index x html si aquí tenemos el proyecto final de la fase que es el proyecto de java enterprise edition fase 1 donde utilizamos jsp pero a la vez estamos utilizando aquí las librerías de autenticación conector excepciones y servlets utilizando precisamente servlets y paquetes acá estamos también utilizando un proyecto multipágina que me permite pasar de una página a otra por medio de un login si y tenemos por último y no menos importante el proyecto de prime faces donde vemos que las herramientas que hemos utilizado en prime faces son verdaderamente óptimas para la visualización al usuario e incluso hemos incluido técnicas responsive entonces se te entregan los programas fuente de este curso de este nivel fase 1 de 5 se te entregan todos los videos para que los sigas paso a paso y tienes la consulta conmigo por email más adelante en la parte que tiene que ver con los proyectos voy a abrir una parte de consultoría uno a uno pero cuando los proyectos estén finalizados con la intención de adaptarlo a las necesidades de cada quien entonces Cibernauta te doy la bienvenida nuevamente a nuestro curso de Java Enterprise Edition nivel avanzado fase 1 de 5 y nos veremos en el próximo video hasta entonces taxa Loud 10 5 5 5 6 10 12 13 15 16 15 ¡Gracias!